Arranca por allá por el año 1983 con una sesión precaria que hace de este campo la provincia de Córdoba y a partir del año 1990 se obtiene, se gestiona y se obtiene la sesión definitiva del campo, o sea pasa a formar parte de común inmueble de la universidad. Este campo en un comienzo se diseñó y se pensó que tuviera las actividades más representativas de la región. En esa época las actividades más representativas eran los sistemas mixtos, agrícola, ganadero y base cultivo de maíz. Obviamente el fin último era la docencia como prioridad, la investigación, la experimentación y producto de esas actividades la extensión y transferencia de conocimiento a la comunidad. Y bueno, estamos transitando una etapa de reordenamiento a partir del 2017 a través de una resolución y de una propuesta de las autoridades del momento empezamos a reunirnos los distintos actores, las distintas cáteras, los docentes, estudiantes y queríamos darle una nueva dirección al campo, es decir, sobre la base de lo que había empezar a generar cosas de mayor envergadura, no en términos de volumen de cosas, sino envergadura en el sentido de transformar este campo en una fuente de generación de información productiva. Gracias.